bueno tengo esta preciosa samsung aquí entonces el modelo es el bueno casi no veo estoy medio ciego hay una descripción el modelo tiene dos parlantes de este lado vamos a ver todo lo que tiene parlante izquierdo parlante derecho el botón power de este lado un teclar alofa numérico que están los números como ustedes pueden la etiqueta de amd visión es una laptop ahorita la ven encendida saben por qué porque estoy actualizando el último windows que es el windows 10 versión 20 h2 por eso está en esa área ahorita bien una pantalla de 15.6 pulgadas un disco duro de 500 gigas un procesador a 2.7 gigahertz un amd apu que tenemos en esta parte bueno los indicadores led una ranura para memoria sd y a este lado pues en la entrada de red acá pues que era todo estoy actualizando por red en la entrada de energía salida de aire caliente aquí tenemos una salida vga una salida hdmi dos puertos usb 3.0 a este lado pues viene bien equipada esta máquina verdad para buenas velocidades y aquí tenemos una salida de audífonos y entrada de micrófono otro agujero la bandeja la bandeja para dividir cd también está por acá y dos puertos usb 2.0 aquí la ranura pues para poder en llevar si queremos el ordenador bueno entonces esta es esta máquina y esto es lo principal que trae el logo de samsung verdad es a veces en esta en esta región es poco común la marca samsung no es muy distribuida en este lado así que esto está preciosa máquina un procesador 2.7 como decía md para trabajo básico pues no es para forzarla demasiado tampoco verdad pero una máquina que responde de manera excelente